La Palabra Diaria Lunes 31 de Octubre de 2022 De la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Mantenéos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos los intereses de los demás. Palabra de Dios Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Si no que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, viciados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagar. Te pagarán cuando resuciten lo justo. Palabra del Señor Hacer más Todos los días en los cruceros de las calles nos encontramos con niños, jóvenes e incluso adultos que buscan más que nuestro dinero, el cual puede ser mal usado, nuestra amistad y comprensión. Hombres y mujeres que para la generalidad de los ciudadanos no son otra cosa que una molestia. Para el cristiano, ellos son los sujetos de nuestro amor, de nuestra compasión. ¡Gracias!